Bueno, nos vamos en la línea telefónica con este mismo tema de lo que envuelve los Juegos Olímpicos con el maestro Ubaldo Reyes Vázquez, con el tema muy importante, ¿Dónde está el marketing en los Juegos Olímpicos París 2024? Maestro, muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, y pues sí, muy contentos de poder compartir un poquito sobre toda la dinámica que está ocurriendo ahorita mismo en las Olimpiadas allá en Francia, que se ve muy lejano, pero a la vez yo creo que nos une como mundo, como planeta, como diversos países y culturas en un solo ejercicio tan grande, en un solo evento tan grande como este. Pues platícanos, ¿cómo se vive el marketing en los Juegos Olímpicos? Digo, es un evento deportista que se espera cada cuatro años, pero siempre hay historias que nos impactan. Tú como experto en estos temas, ¿cómo ves los Juegos Olímpicos? Pues bueno, los Juegos Olímpicos y cualquier evento de talla internacional, yo creo que necesita vincularnos de alguna manera, necesita unirnos como comunidades, como países, y fíjate que algo muy curioso que sucedió ahora mismo en las Olimpiadas aquí en París, pues es el tema de cómo rompieron el esquema, por ejemplo en la inauguración, ¿no? Las inauguraciones de los Juegos Olímpicos se han identificado en que cada país anfitrión quiere generar o quiere hacer su propia aparición con su cultura, con su arte, con sus momentos históricos, y algo que ha sucedido con París 2024 es que ellos echaron la casa por la ventana, quisieron demostrar todo, 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 todo lo que han hecho a lo largo de la historia, todo como han impactado al mundo a través de los años, incluso, pues bueno, fue la primera vez que unos Juegos Olímpicos o una inauguración de los Juegos Olímpicos no fueron en los recintos o en las sedes o en los venues oficiales de las Olimpiadas, sino fue en toda la ciudad, ¿no? En este caso fue a lo largo del río Sena, estuvieron también participando centros o íconos históricos de la ciudad, como la Catedral de Notre Dame, Trocadero, en fin, como estas landmarks que le llaman como identificación del país y de la propia ciudad, y desde ahí ya estamos hablando de marketing. Cuando hablamos de marketing estamos hablando de la forma en que una empresa, un momento, una situación, un servicio, un producto, se va identificando y va llamando la atención para que vean y digan, hey, aquí estoy yo, ¿no? y tantas marcas que estuvieron involucradas, por ejemplo, justamente con la inauguración, no sé si sabes cuáles, qué son los Minions, por ejemplo, ubicas qué son los Minions. A ver, platícanos qué son los Minions. Estas figuritas, estos personajes amarillos de las películas. Ajá. Bueno, pues ellos también estuvieron presentes en la inauguración y mucha gente no sabíamos el por qué y fíjate que fue porque justamente el creador de estas caricaturas o de este personaje es francés, ¿sí? Estuvo también el fantasma de la ópera, que fue quien estuvo llevando la llama durante todo este trayecto de la inauguración. Hubo, no sé si también te diste cuenta que durante la inauguración hubo un espectáculo, un momento de acrobacia y baile moderno en las instalaciones y en los andamios de la Catedral de Notre Dame, que justamente, si recordamos, me parece que fue en el 2016, 2017, que hubo este incendio y que se lastimó la catedral como tal, pues bueno, ahorita sigue estando en reforma, sigue estando en construcción y aprovechan todo esto que ofrece la ciudad, ¿sí? Para que podamos entender cuál es la dinámica actual sin olvidar la historia. Y esto es lo que hace el marketing. El marketing en este caso te invita a seguir explorando la ciudad. A este le podemos llamar un poco de marketing de vecinos, un marketing turístico que está involucrado también con el marketing deportivo. Y entonces vamos viendo cómo las industrias se van entrelazando. Sobre todo que las industrias o las marcas sí quieren participar porque es como genera una buena imagen. Y sí me llamó mucho la atención que fuera en lugares externos, en lo que es el río Sena, y le doy, como considero que el presidente Manuel Macron es joven y quiso innovar. Y esto le generó excelente imagen a Francia, como dice la Catedral de Notre Dame, que están como levantándose y no les importó y dijeron, así es Francia, se levanta. Por ahí fue como el marketing, por así decirlo. ¿Será? Sí, sí, sí. Te digo, aquí lo importante es resaltar la ciudad, resaltar la cultura, y lo han hecho en cada momento. Incluso, pues bueno, sabemos perfectamente que una ciudad como París, un país como Francia, se han identificado a lo largo de la historia también en cuanto a la moda, al lujo, y marcas como Louis Vuitton fueron encargados de las... La maleta, ¿no? ¿Perdón? Louis Vuitton construyó una maleta donde está el medallero, y pues entonces nos llamó la atención porque recordamos, digo, la marca, pues es una marca de lujo, no cualquiera puede tener acceso, pero recordamos que donde se da la moda es en París, ¿no? Justamente, justamente. Entonces, marcas, como tú lo dices, desde Louis Vuitton que tuvieron este maletero con el medallero, e incluso también las medallas, las medallas, no sé, el detalle que tuvieron al hacer las medallas oro, plata, bronce, y que dentro de las medallas hubiera una placa de metal de la propia Torre Eiffel. Yo creo que ahí es donde estos detalles son los que realzan el momento, ¿no? Bueno, este, moda, lujo, hubo esta pasarela tan controversial y demás, pero pues bueno, al final son íconos que representan a un país y que nos invitan a seguirlo explorando, y esa es la tarea del país tan ficción en unas olimpiadas, o en un mundial, o en cualquier evento de detalle internacional. ¿De qué forma puedo atraer al ojo público, al ojo público internacional para que vengan y me visiten? No solamente en temas deportivos, también en temas de turismo, de ocio, de recreación, ¿no? Aquí estamos hablando de que 206 países estuvieron representados o están siendo representados actualmente en París 2024. Entonces, el ojo es bastante amplio, ¿no? Porque estamos hablando de que la gente lo está siguiendo, las olimpiadas a través de la televisión, a través de la radio, y a través de comentarios como este, artículos, este, o blogs en internet, a través de las redes sociales, y todo mundo está prestando atención en ello. Oye, maestro, entonces va a tener un reto muy grande Los Ángeles, 2028 en los Juegos Olímpicos, sobre todo que París, yo creo que ha sido, este, el país que más ha traído novedad en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Digo, Los Ángeles va a tener un reto muy grande. Totalmente, yo también justo, este, preparando un poquito el artículo que tuve la oportunidad de escribir hace no mucho, este, justo pensaba en eso, ¿no? Como en el reto que viene, no solamente para Los Ángeles, sino para los que siguen, en cuanto a cómo demostramos la cultura, cómo demostramos el visita, el país, en este caso Estados Unidos, o Los Ángeles dentro de cuatro años en el 2028, este, de qué forma se va a identificar, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que es tan, tan diverso, tan multicultural, que se ha ido formando a través de la historia, pero a través también de muchísimas culturas, ¿cuáles serán los íconos seleccionados? O sea, sin duda yo creo que va a ser Hollywood, sin duda va a ser el calor de California, las palmeras, la playa, pero ¿qué más? ¿Qué más allá de todo lo, 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 el cliché estadounidense se va a demostrar a través de, de no solamente los Juegos de Inauguración, también, perdón, el evento de Inauguración, también recordemos que el evento de clausura es algo grande, que a mí me tiene con mucha expectativa París, porque si así abrió, así tiene que cerrar o mejor, y, y pues bueno, vamos a ir viendo de qué, de qué forma las distintas marcas se involucran, de qué manera las distintas marcas van generando estas expectativas para que también la audiencia no se pierda los Juegos Olímpicos, y porque cada año, cada edición, cada cuatro años, pues es un reto también para, para, para poder atraer el ojo de, de las nuevas generaciones, poder buscar que, que sigan sintonizando la radio, que sigan sintonizando la televisión, que sigan sintonizando los medios de comunicación, y que se informen, y que se interesen por, por, por el contenido, ¿sí? Y algo que, que pues bueno, hacemos en CETIS Universidad, justamente, es que podamos vincular este conocimiento con nuestros alumnos, pues bueno, son artículos que escribimos los profesores para que ellos estén enterados, y los involucramos también en el deporte, y vamos mezclando un poco lo que pasa en el día a día, este, de esta forma experiencial, de esta forma de, de, de trabajar, este, con ellos en el aula, y que lo puedan también estar viendo en sus pantallas, o incluso viajando, ¿no? Ahorita justamente tenemos alumnos que están en Europa, y que han tenido la oportunidad de estar en la Eurocopa, ahora en las Olimpiadas, y que están siendo testigos, este, nuestros alumnos de qué es lo que está sucediendo allá, y pueden ir vinculando los temas de clases. Oye, ya para finalizar, que, digo, va a ser un reto también para mismo para ir a autorretarse la, la, la clausura. Digo, tuvo tan buena expectativa, a todos nos gustó mucho, pero fue muy diferente. Emmanuel Macron, reitero, su juventud como presidente, creo que marcó la diferencia, pero, ¿crees que nos podamos decepcionar en el tema de mercadólogos, este, que haya tenido tan buena apertura, y bueno, la clausura, es un reto para Francia mismo? No, yo creo que no va a haber una decepción, esperemos que no, sí, sí generaron altas expectativas. Sí. Yo también, algo que puedo percibir, si al momento de la apertura se logró lo que se logró, yo sí creo que muchísimas marcas todavía tenían estas tres semanas para ponerse de acuerdo, para sumarse a la clausura, entonces yo si pudiera considerar como estratega de mercadotecnia, en mercadotecnia si pudiera considerar que todavía se estaban cocinando algunas cositas que quedaban pendientes, y si faltaba afianzar algo, con la inauguración lo lograron cerrar, y seguramente la clausura será todo un éxito, y nos tendrá al pendiente de la transmisión, de los clips en TikTok, de los clips en YouTube, y que nos va a mantener muy atentos a lo que hagan las próximas ediciones y los próximos anfitriones, desde la mascota también, porque no podemos olvidar, la mascota por lo regular es un animal, es una figura viva, y en esta ocasión ellos decidieron hacer un gorrito, que se llama el print, y es el gorrito ícono de la revolución francesa, y pues bueno, van saliendo del esquema, incluso también el logo de las Olimpiadas de 2024, que tiene como esa forma de mujer, que se llama la Marianne, que es el ícono de la feminidad en Francia, y que se ha utilizado en diferentes momentos, pues hubo una combinación entre el oro de la medalla, entre la feminidad, con este ícono de mujer, o sea, no es una casualidad, sí es una mujer, y es la Marianne, se le llama, y pues que se mezcla con la flama olímpica, con la llama olímpica, entonces, todos estos patrones que han ido rompiendo, sin duda yo creo que puede ser o puede influir la parte jovial del gobierno, totalmente, sin embargo, recordemos que también hay un comité olímpico que lo permite, o sea, tampoco, el país anfitrión no puede ir por la libre, lo propone, pero al final hay un comité olímpico y al final hay un grupo de mercadotecnia de las propias olimpiadas como compañía que permite o no hacer las cosas, y si en este caso lo permite es porque creo que vamos evolucionando como sociedad, porque pues tenemos que ir rompiendo con lo tradicional para presentarla a nuestras nuevas generaciones, lo que vendrá. Pues muchísimas gracias maestro Waldo Reyes Vázquez, especialista en marketing, y bueno, nos está hablando de lo que son los Juegos Olímpicos, la verdad, lo haces con tanto entusiasmo que ya quiero volver a ver las olimpiadas, y bueno, el escatedrático del CETIS, especialista en marketing, ¿algo más que deseas agregar maestro? No, pues que estén atentos también a nuestras redes sociales, por lo regular estamos constantemente subiendo contenido de este tipo, análisis de lo que está pasando en el mundo, no solamente en México o en nuestra ciudad, con un análisis profundo en negocios, en mercadotecnia, en ingeniería, en innovación, en tecnología, así es que los invitamos a que nos sigan, arroba CETIS Tijuana, en las diferentes redes sociales, y pues nada, cualquier cosita estamos al pendiente. Te vamos a seguir, yo en lo personal te voy a estar siguiendo en las redes sociales porque la verdad desarrollas los temas con mucho entusiasmo. Gracias por tomar una llamada telefónica. A ti, un buen día. Bye, bye. Muy buen día.